El Economista Televisión ¿Qué significa para el mercado de lujo los millenials? Los millenials, Luis, como lo dice, los vemos hasta en la sopa. En todos lados nos topamos con ellos. Lo interesante es que en la industria del lujo no son un segmento poblacional muy grande o relevante en cuanto a adquisición de bienes y servicios. Muchos de ellos todavía no tienen la capacidad de compra para el mundo de lujo, pero sí son la generación que está formando y definiendo las tendencias en cuanto al uso de plataformas digitales. Entonces, esta generación es una generación que siempre está conectada, es una generación muy vocal, que le gusta expresar sus opiniones acerca de productos, servicios, marcas en línea y entonces influencian muchas de las compras en sus amigos conocidos, pero incluso a través de las plataformas sociales en una red mucho más amplia. Y creo que la industria del lujo no se está salvando de ese fenómeno. Lo estamos empezando a ver. Está naciendo en la industria del lujo, pero pensamos que hacia adelante va a continuar creciendo de manera importante. ¿Cómo influencia? Estamos hablando de los compradores, los leen, los escuchan y aceptan su juicio. Es correcto. Fíjate, déjame te describo una experiencia de compra de este tipo de consumidores en donde pasan constantemente del canal tradicional de la tienda a las plataformas digitales y viceversa a lo largo de una sola decisión de compra. Y a través de esas interacciones es como van influenciando su decisión de compra. Entonces, por ejemplo, una mujer puede ver en una revista un vestido que le gusta, le toma una foto al QR code en la revista, en su celular empieza a ver información acerca del vestido, con una aplicación identifica en qué tienda es donde lo venden, va a la tienda, empieza a interactuar con el vendedor de la tienda acerca del producto y luego a través de plataformas digitales igualmente empieza a revisar reviews de otras personas, de terceros acerca del producto y puede incluso hasta probárselo, tomarse una foto y con ciertas aplicaciones digitales empezar a sobreponer accesorios en su misma foto con ese vestido que aún no compra encima de él para ver cómo se ve con un cierto collar, con unos ciertos aretes, etc. Entonces, la forma en cómo interactúan tanto con el canal tradicional, la tienda que todos conocemos como las plataformas digitales pasan esa barrera varias veces durante una decisión de compra y muchas veces se influencia su decisión de compra a través de lo que aprenden. Si empieza a revisar reviews en blogs, en redes sociales que dicen, oye, no, ese vestido ya medio mundo lo está usando y entonces ya no tiene la exclusividad que yo busco entonces por eso no lo voy a buscar o hay opiniones muy favorables acerca del vestido, de la marca, entonces eso influencia el que al final del día tomen o hagan la compra del producto que están buscando. Boston Consulting Group, me interesa cuál es, qué tan fácil, qué tan complicado es el análisis de los millennials en particular para el mercado de lujo pero en lo general. Decíamos, nos encontramos hasta en la sopa y uno se imagina que en el mercado de lujo no tienen tanto impacto como podría tener, vamos a decir, en consumo de música. Correcto. Te lo pregunto porque asumo que hay un riesgo que es sobrevalorar la opinión de los millennials en un mercado que de alguna manera representa, yo no sé si, la parte más alta del establishment. Correcto. Yo te diría que la palabra clave ahí es aún. Creo que los millennials todavía no son un factor decisivo en la industria de lujo, aún. Sin duda esta generación continuará creciendo y creo que las ideas que están empujando van a continuar permeando en el resto de la base de consumo, entonces creo que gradualmente se van a ir haciendo más relevantes. A tu pregunta, Luis, de cómo los entendemos y cómo los analizamos, es un reto. Es un reto porque piensan de una manera muy distinta a como nosotros estamos acostumbrados. Tienen otra idea de la vida, tienen otra idea de los valores. Buscan mucho más experiencias que bienes o que estatus. Entonces, el meternos adentro de la mente de los millennials es sin duda un reto. Mucho de lo que hacemos nosotros es a través de investigación de campo. Entonces, sentándonos a platicar y entrevistar a cientos, miles de millennials para entender cómo piensan y cómo toman sus decisiones. En particular, mucho de la información que presenté ahorita en el foro viene de una investigación de campo que hacemos con 10 mil consumidores en 11 países alrededor del mundo, en donde les preguntamos un sinfín de preguntas para entender sus hábitos, para entender cómo forman sus ideas de consumo de algún producto o servicio. Y dentro de esa muestra incluimos a muchos millennials para entender nuevamente cómo piensan, cómo forman sus decisiones de compra. Y lo que te diría es completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Pero creo, como te decía ahorita, que esas ideas y esa forma de ver la vida y esa forma de tomar decisiones son las que cada vez van a ser más relevantes en el mundo. Para allá vamos. ¿Dónde está la industria de lujo? Y no me refiero ahora a millennials. Estoy pensando en una persona de 50, 60 años, que prácticamente toda su vida compró a partir de experiencia física, tenemos un montón de relatos de lo que se invierte en una tienda, lo que se piensa cuando se diseña una tienda. ¿Cómo una persona de 50, 60 años, no estoy hablando de millennials, ni siquiera de influenciados por millennials, cómo viven su experiencia digital? Sí, te diría que esa generación en mucho menor medida que otros segmentos poblacionales, esa generación está acostumbrada a visitar la tienda y está acostumbrada a recibir una experiencia de compra más personal, un trato más personalizado. Entonces, ellos en mucho menor medida, pero te diría que algunos, no todos, pero algunos de ellos les parecen interesantes estas nuevas ideas, este nuevo mundo. Creo que algunos incluso por ese afán de sentir que pertenecen a las nuevas tecnologías y a la nueva era digital del mundo, pues empiezan a experimentar con algunas de estas cosas. Entonces, creo que cada vez dan algunos pasitos en el mundo digital, sigue siendo, te diría, un mundo no tan relevante para ellos dentro de la industria de lujo, en sus decisiones de compra, que están más acostumbrados a la manera tradicional en la tienda con un trato personal. Para terminar esta entrevista, Daniel Alaniz, cuéntanos cómo ves el mercado de México para bienes de lujo. Con muchas oportunidades, pues. Reflexionamos nosotros internamente acerca de Latinoamérica y cómo históricamente Brasil en la industria de lujo había sido considerado más relevante que México. A través de, no nada más en la industria de lujo, pero en muchas otras industrias, la década pasada Brasil tuvo un momento económicamente muy interesante, con mucha movilidad social, donde empezó a crecer la clase media y también las clases medias altas y altas con algo de crecimiento en Brasil y muy dinámico en el mundo de lujo. Entonces, siempre abarcó, en los últimos años abarcó el foco de atención en Latinoamérica. Creo, a raíz de varios factores, uno de ellos las dificultades que está enfrentando Brasil en los últimos años, esa atención está empezando a cambiar. Cada vez, globalmente, en la industria de lujo se fijan más en México. Curiosamente, en términos de valor, la industria en México es un poco más grande que Brasil, a pesar de que Brasil tiene una población bastante más grande que México. Y, no solo eso, creo que hacia adelante, dada la volatilidad económica que vemos en el mundo, México pareciera estar mejor posicionado para navegar estas aguas turbulentas que Brasil y que muchas otras economías emergentes, por un lado. Por otro lado, esta movilidad social que experimentó Brasil hace una década, pensamos que en México apenas va a comenzar a suceder con el bono demográfico hacia adelante y, si logramos mantener una economía saludable con crecimiento, debiéramos de empezar a ver la clase media media alta crecer de manera importante en los próximos años. Y esa clase media alta es la que empieza a mover la base del mundo de lujo. Entonces, creo que es un mercado con mucho potencial hacia adelante. ¿Qué bienes, qué servicios tienes como que definen de manera más peculiar el consumidor mexicano de bienes de lujo? Te diría que en México, como estamos más atrás de otras geografías, todavía los artículos de lujo siguen siendo relevantes. Entonces, el consumidor va a seguir empujando mucho relojes de marca, las bolsas en las mujeres, ropa de marca, zapatos, cintos y demás. Va a seguir siendo muy relevante. En mercados más desarrollados, lo que estamos viendo es que el consumidor de lujo ya está llegando al punto de saturación, ya no se puede comprar más cosas. Entonces, están migrando cada vez más hacia experiencias de lujo, hacia viajes, hacia cenas en restaurantes, ese tipo de gasto. Creo que en México también lo vamos a empezar a ver cada vez más, pero todavía veo un peso relevante en los productos de lujo en México. Bien, muchísimas gracias Daniel Alanis, Boston Consulting Group, principal de bienes de consumo. Correcto. Gracias Luis. Soy Luis Miguel González, estamos en Luxury Lab. Muchas gracias por su atención, estamos en El Economista TV.